Mira, la necesidad que nosotros hemos hecho, ya tenemos marcada la agenda, es el tema de salud, que es el trabajo, digamos, para que la gente que hemos visitado nosotros es lo primero que nos ha pedido en el recorrido. Yo creo que la ciudad de Iafuna sufre esas consecuencias. De todos modos, en el departamento que uno conoce, que yo también tenés al departamento y tengo una comuna con un dispensario comunal, creo que ahí también hay que llevar más profesionales. Y en eso estamos trabajando. También está el tema del tabaco, que es fundamental, que es lo que se está pidiendo, que dignifica a la persona, al ser humano. Así que nosotros con la compañera aquí, que me acompaña, Adriana, estamos elaborando, elaborando, ¿no es cierto?, también ese proyecto para llevarlo y pactarlo en un acta, ¿no es cierto?, con el compañero Castelo, ¿no es cierto?, el candidato de gobernador y también acá con Cacho. La gente, nosotros vamos escuchando a la gente y la gente nos va marcando la agenda. Esta es la realidad. Acá no hay cosas para decir que tengamos nosotros, que son perros en la cabeza. Hemos recorrido el departamento y nos hemos encontrado con muchas cosas que Cacho ya las ha mencionado. ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos? La diferencia es que esto, digamos, es distinto en el sentido de que Castelo es una persona que ha trabajado fuertemente, ha ocupado distintos lugares. Lo conocí como concejal, después como intendente, como ministro, ha trabajado fuerte en esto. Y bueno, y ahora, por supuesto, como intendente, y ahora en este proyecto provincial, y aparte de ser provincial, anexado a la nación, que creo que Córdoba no tiene que ser una isla. Yo creo que Córdoba tiene que trabajar, ¿no es cierto?, mancomunadamente con la nación para que nosotros, nuestra gente, nuestro norte, se beneficie de todos esos programas que a veces los vamos a pasar a otras provincias. Entonces nosotros debemos trabajar en eso. Oscar, ¿cuál es su diferencia con los otros candidatos a legisladores? Y la diferencia que uno tiene es, por lo menos lo que yo he hecho en mi pueblo, ¿no?, de trasladarlo como hizo a Castelo a Villamaría. Yo creo que me hace un trabajo. Yo recibí mi pueblo muy parecido a los sitios que hemos visitado en Dianfume. Con falta de vivienda, con falta de agua potable, con falta de electricidad. Gracias a Dios hoy, ¿no es cierto?, lo que es mi circuito, tiene todo eso. La contención, la contención de la salud, de la educación, y también el trabajo. Para transmitirlo en una sola palabra, lo diferencia la gestión. Y sí, la gestión, porque no hay otra manera de llegar a la gente, hay que trabajar, hay que gestionar, porque el visi visi no nos funciona.